Pimiento herido, vamos chicos Jonathan Yo ya estoy cansada De tanto sufrir y llorar en esta vida Yo ya estoy cansada De tanto sufrir y llorar en esta vida Cantamos todos Yo ya estoy cansada De tanto sufrir y llorar en esta vida Yo ya estoy cansada De tanto sufrir y llorar en esta vida Me escucha, me escucha De tanto sufrir y llorar en esta vida De tanto sufrir y llorar en esta vida Corazón Se sufre pero se aprende Talía Es, es, es De tanto sufrir y llorar en esta vida Muy pronto Donde sufrir y llorar en esta vida Estoy en cuenta que este es mi torno, junto a tu novia. ¿Cómo dice? Ahorita que todo ya se encargo al mar dormido, estoy en cuenta que este es mi torno, junto a tu novia. ¡Muchas gracias! ¡Gracias amigos del Mantaro! Ruth del Perú, gracias compadres de América. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, gracias Ruth del Perú, gracias a la orquesta. A ver.